Este día me encuentro con el secretario Emilio de la sección 11 del CENTE. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo son? Muy bien. ¿Qué esperamos de Emilio para los trabajadores de la sección 11 del CENTE? Mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha transparencia, pero lo más importante, comunicación directa con los trabajadores. Para que podamos entre todos resolver tantos pendientes que tenemos con ellos, pero tiene que ser con ellos, porque es para ellos. Lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, esta nueva dirigencia seccional se debe a los compañeros y es para ellos. Vamos a tomar decisiones solamente con ellos. Espero que al final de la gestión se ven los resultados. y que confíen, que confíen, que seguimos comenzando, pero ya estamos con todo para darles los resultados que esperan. Perfecto. Pues muy bien. Emilio, te agradezco la entrevista. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.